Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Ever Y bienvenidos chicos a un nuevo episodio, al séptimo episodio de Pokémon Zafiro Waterlock Y nada chicos, pues he subido varios niveles, de acuerdo, Marstom a nivel 30, Jury a nivel 26 Y bueno, Raptor se ha quedado a ese nivel ya que, bueno, ya sabéis que no lo voy a farmear de momento Hasta que no me digáis, bueno, hasta que tenga un equipo completo, de acuerdo A ver, eh, que movimientos No, no, no A ver si Jury tiene algún... No, nada No, a ver No, por favor, salir A nadie Venga Vámonos Vamos a coger Excavar, creo que por aquí Ahí está, excavar, perfecto Nos dan a unido, si no me equivoco, por aquí Ahí está, perfecto Ah, rugido, rugido era Y venga, vamos a luchar Marril Perfecto Y el hombre Unido Maldito es absorber, tío Me están fastidiando la vida En fin, vamos a ver si Si vamos a conseguir al hombre por aquí Voy a intentar unas cuantas veces Y si veo que no sale, pues Lo capturaré yo fuera de cámara Pero ya os aviso que por aquí salen, de acuerdo Salen lombres Así que si no sale, pues bueno Pues le capturaré yo solo, como os digo, vale Mira un lotaz Pero lotaz, voy a esperar Porque yo creo que hay lombres, vale Si no capturo un lotaz Y tampoco me importa mucho evolucionarle Venga, vamos a ver Voy a darle cincuenta y dos más, de acuerdo Uno Dos Tres Aquí está Perfecto Venga, vamos allá Una Super Bowl Let's go Uno Dos Tres Cuatro Y el hombre capturado Y si, le vamos a volver a llamar Chi De acuerdo Chi dos ¿No? Chi dos Chi dos Le ponemos Chi dos Va Ahí está Y aquí tenemos a Chi dos Que madre mía Y bueno Tienen los mismos ataques De acuerdo Que tenía antes Lo que pasa que Bueno, que necesita Subir algo de nivel De acuerdo En fin, vamos a ver Aquí Aredia Muñeco lotaz Vale Vamos a ver si podemos Estas chicas que me sacaban Uf, ya sé lo que me sacaban estas Me sacaban un Roselia Y un Graver Creo que era Madre mía Tengo para curar Si no tengo que volver Refresco Tengo uno Vale Voy a usar otro refresco Ahí A Chi Bueno, voy a ir así Primero De acuerdo Vamos a matar Primero al Graveler De ser Ahí está Y desenrollar Ahí está Perfecto Madre mía Madre mía Vamos a bajar la precisión Perfecto Vale No hemos tenido ningún tipo De problema Vale Vamos a luchar por aquí Pistola a agua Nasliff Placaje Oh, sorpresa Que mamón Perfecto Yura al 27 Y voy a cambiar Chicos El repartir experiencia Obviamente Lo necesita Chidos Necesita Chidos Si o si Porque Madre mía Está bastante Bajo nivel Ahora mismo Y bueno Let's go Let's go Me he saltado a ese entrenador Lucharé luego con él Imagino Si me acuerdo Y vamos con Yuri Uy Me he saltado a el entrenador Esto también Por darle sin querer A cámara rápida Pistola a agua Bueno, tengo rayo burbuja Por ahí Vale Desenrollar Y desenrollar Y Yuri Destroza ese Wingull Perfecto Vamos a luchar contra el montañero Este Let's go Geodude Nada Sin ningún tipo de problema Rayo burbuja Rayo burbujita Por ahí Chidoso Sube a nivel El 17 Perfecto 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 Sin ningún tipo de problema Chicos Esto va bien Va bien encaminado Ahora mismo Otro montañero Un matchup Rayo burbuja Le quita bastante Pistola a agua Y otro matchup Pistola a agua Movimiento sísmico Eso no nos hace absolutamente nada Y perfecto Pues vámonos Vámonos de nuevo Y entramos En la cascada Meteoro Wow Vale Un lunatón Que podemos debitar Y si Vale Venga Cura total Perfecto Venga Yuri Ahí está Vámonos Y nos encontramos Con el agente De equipo aqua Ahí está Mira por donde El equipo magma No tenemos tiempo Para ocuparnos De todos vosotros Va da igual Tenemos el meteorito Así que nos vamos Al monte cenizo Jejeje Nos vemos Pandilla de memos Bueno Os parece que se van Y tú eres Ah ya Eres Eva Soy Magno El jefe del equipo magma Y mi misión es desbaratar Los malvados planes Del equipo aqua ¿Por qué? Porque el equipo aqua Es una gran amenaza Para todos Han llevado a cabo Muchos actos vandálicos Con el objetivo De ampliar el mar Nosotros El equipo magma Amamos la terra firme Por encima de todo Así que el equipo aqua Es nuestro enemigo Si es cierto No hay tiempo que aprender No se puede No se puede saber Lo del equipo aqua Para saberlo Hasta el monte cenizo Eva Tú tampoco deberías Perder de vista El equipo ¿Sabes? Adiós Vale Así que Vamos por aquí Y vamos a ver Soy Cosmo El profesor Cosmo Muy bien El meteorito Me lo han robado Vale Aquí hay una Pokéball Perfecto Piedra Lunar Eso viene muy bien A ver Voy a mirar A ver Qué hay por aquí A ver Han picado Un Pokémon Ha picado el anzuelo Y es un Pues interesante El Pokémon Si no Si no Magikarp Que no No, no, no Solo puedo capturar Un Gyarados De acuerdo El primer Pokémon Que haya capturado No puedo O sea, por ejemplo En este caso Un Lotard No podía haber capturado Tiene que capturar Al hombre Vale Bueno, vamos a luchar Contra el señor Ese de ahí abajo De acuerdo Y bueno A ver Que se me ha saltado Completamente antes Este de aquí Eso es que está Perdón Me he quedado sin voz Eso es que está Protegiendo algo Por aquí ¿Verdad? Hombre Hay carburante Pero la mochila La tengo llena Pero bueno El carburante No sirve de mucho Así que bueno Venga Vámonos Por aquí había Barboats Creo que había Barboats ¿Verdad? A ver Que evolucionan A Whiskash Han picado No Sigue saliendo Magikarps O sea que De momento De momento Toca dejarlo Hasta tener La super caña ¿Vale? Y nada Pues Toca en el monte Cenizo ¿Vale? Que lo dejaremos Por allí Imagino ¿Vale? Así que A ver Aquí había cogido Algo ya Voy a ponerme Los repelentes Para ir rapidito Simplemente Ahí está Perfecto Vámonos Ahí está He luchado Contra todos Aquí Si no me equivoco Bueno Contra este ninja No Pero oye Koffing Traía burbuja Wow Autodestrucción Nivel 28 Para Yuri Menos mal Que Yuri Es un tanque Defensivo Menos mal Si no Vamos Si no Estaría bastante Fastidiado Un crítico Por cierto Chi suba a nivel 19 Intenta aprender Sorpresa Bien Bien Aprende sorpresa Obviamente Sorpresa es muy buen ataque Placaje Y para Chi Va a venir muy bien Eter Perfecto Super repel Tengo la mochila llena Venga Pues vamos a dar Por aquí cosas Creo yo ¿No? Ok Por ejemplo A ver La semilla milagro La vamos a dar Aunque no A la gente La gata que es de tipo De tipo planta Pero eso lo damos Allí a A raptor Que así podemos coger El super repel Y podemos Seguir Dándole caña El repelente ha dejado De efecto No pasa nada Ahora me he hecho otro Aquí justamente Aquí Porque ya sabéis Que tenemos que volver Me voy a echar aquí Ahí están los repelentes Tenemos 19 repelentes Sin ningún problema Vámonos Ahí está Y nos vamos Al monte Pirico Creo que es Venga Los montamos En el teleférico ¿Están curados Mis Pokémon? Ahora mismo No me acuerdo ¿He curado? Pues la he podido liar No sé si he curado No Venga esto Pasamos rápido ¿He curado? Buah No he curado Creo Se me ha ido Completamente La pinza La pinza El repelente ha dejado De efecto No pasa nada Y bueno Aquí está Magno Vamos a hablar con él Oh Eva Tienes que detener Tienes que detener el equipo Agua por mí Quieren hacer que este volcán Se vuelva en activo Usando el poder del meteorito Robado De acuerdo Magno te ayudaré Y bueno Vamos a cambiar Vamos a poner aquí a Ever Y para el siguiente episodio Chicos Pues tendré a A Chi A un buen nivel ¿Vale? Uy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lander ¿Por qué? ¿Por qué Ever Usas Maldito Disparo lodo ¿Por qué? Es que no me lo explico Venga Vamos allá Continuamos Venga Ahí está Un Carbaña Puchena Sin ningún tipo de problema Y otro Carbaña Nada Nada del otro mundo Perfecto Chi suba a nivel 20 Perfecto Y bueno A ver Magno Saca un Mira voy a sacar a Chi De primeras Porque tiene Tiene un sorpresa Otra vez Tú escúchame bien El mar es el origen de la vida El mar lo es todo Su importancia es capital Por eso el equipo Aqua Se está dedicando a exterminar la tierra Así fomentaremos la evolución De nuevas especies de Pokémon Y devolveremos el mundo A su estado natural Por el bien de los Pokémon Esta es la visión del equipo Aqua No puedo permitir Que alguien tan insignificante Como tú Se trometa Yo Aquí les voy a darte una adicción Que no olvidarás Let's go Contra Aquiles Ahí está Madre mía Qué tensión Maitiena Ahí está Sabía que eras Maitiena Al 24 Sacamos al hombre Para que le haga El intimidate Vale Y así le puedo hacer Sorpresa Ahí está Que le quite algo de vida Y ya podemos ir con Con Ever Vale Ahí está Ataque arena Off Ataque arena no Disparo lodo Bien No falla Perfecto Bien Vale Vale Hemos quitado Bastante vida Maitiena Ataca arena Otra vez Joder Nos va a obligar a cambiar Le dejamos Bocefetor El lodo Para así poder Matarle Un disparo lodo Luego A ver si falla La atac arena O algo Mordisco Vale Disparo lodo Vale Usa la super poción Ya con maitiena No está mal No está mal Ahí está Le bajamos Bastante la vida Bastante Bastante Quita Y bueno Vamos a ver Ya el siguiente gimnasio Chicos Se va a encargar Casi todo Ever Aunque bueno Azumaril También va a ayudar En combates dobles Y así Así que Perfecto Me saca Golbat Venga Yuri Esperemos que no Nos quite mucho Voy a darle así Un rayo burbuja De jaujas Super sónico Tío Lo sabía Sabía que iba a hacer El troll A ver Por favor Yuri ataca Si atacó Vale Vale No le he quitado Mucho Voy a tearle otro Vamos a ver lo que me quita Vale 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 Ataca No Vale A ver Tengo que cambiar Obligatorio Ataque Ala Voy a tearle Pistola agua Super sónico Ha fallado Menos mal Wow Pero este golbat Este golbat Este golbat Mirad lo que le quito Con un pistola agua Le quito Muy muy poco 40 a 25 Aguanto otro Oh super poción Que perra Me estoy jugando al crítico Vale Uff 10 PS 10 PS Wow Tengo que usar el resto Ahora todo Chicos Mordisco No tengo más Para curar Nada más No tengo nada Ataque ala No me va a matar Obviamente Pero me va a dejar tocado Hombre Y así fallo Pues mucho peor todavía Ah bueno Por lo menos Ha vuelto a fallar Pero yo he vuelto a fallar ¿He vuelto a fallar? ¿En really? En serio Eh ¿Qué está pasando aquí? Pistola agua Por fin Por fin Por fin Eso es Bien Si sube a nivel 21 Yo habría de subir También Uy no Y sarpido Vamos a ver Con este ¿Qué vamos a hacer? Estoy bastante Estoy bastante tocado Disparo lodo Foco energía Uff Buf 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 En serio Tío Wow Triturar Cuidado Madre mía Madre mía Me baja la defensa especial Wow Le he quitado mucho Lo que pasa es que Me la juego que sea más rápido Yo Es que no me la puedo jugar Voy a sacar Voy a sacar a Raptor Le hemos bajado el ataque Además Vale Ataque rápido No, no le mata Vale Raptor muerto Y Vamos con Chi Sorpresa Golpe crítico Si señor Chi Y ahí está Perfecto Me importa Me importa un combino Abandonaré mis planes Para el monte cenizo Pero solo por el momento Nadie podrá detenernos El equipo agua es el mejor Que no se te olvide Vale Gracias Eva Con tu ayuda Con tu ayuda hemos desgratado Los planes del equipo agua Pero esta victoria No significa que la guerra Este ganada Seguiremos vigilantes Para acabar con sus malvados proyectos Eva Nos vemos Perfecto Pues nada chicos Lo tengo que dejar por aquí Porque me tengo que ir ya Así que Nada Un saludito Comentar lo que queráis Y nada Nos quedamos al final Con Chi Con Jory Y con Ever Raptor se ha ido A la caja De los muertos Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Adiós